Sí, nosotros estamos justamente ya cumpliendo 73 años en nuestra localidad. Estamos justamente, ya hace 6 años, un medio de aquí ha comenzado con una actividad nominando a distintas personas de nuestra localidad, donde se busca, ¿no es cierto?, la figura del campograndense del año. Y bueno, este año estamos justamente en el mes del aniversario haciendo la entrega formal. Bueno, distintas actividades que se vienen realizando durante la semana. Mañana hay un encuentro importante relacionado a la historia. El día jueves tenemos cine en el complejo Misionero y Guaraní, con películas y actores que han participado, ¿no es cierto?, que son de aquí de nuestra localidad. Y bueno, la presencia del ballet municipal de danza folclórica, que va a estar haciendo su presentación, que estuvieron el año pasado participando en Santiago de Chile. En fin, la verdad que tenemos un despliegue importante y bueno, acompañado de música para poder estar un rato en familia y disfrutando estos 73 años de nuestra localidad. Bueno, al ingreso aquí de la municipalidad nos hemos sorprendido con la plaza que está frente al municipio. Sí, bueno, esta es una plaza que en la década del 70 se construyó. Nosotros lo que estamos haciendo es poniéndola en valor, gracias al acompañamiento de arquitectura de la provincia, por una expresa atención del gobernador Pazalacua para ponerla en valor, integrar el centro cívico, con una calzada reducida para que se transforme en peatonal para distintas actividades que tiene nuestra localidad en el transcurso del año, con la presencia de artesanos, feriantes, en fin. La idea es dejar un espacio acorde para los que nos visitan también, que tengan un lindo lugar para compartir. Y se consolidó como un espacio neurálgico aquí de Campo Grande. Exactamente, hemos logrado concentrar todas las instituciones en el casco céntrico, en el sector más céntrico de la localidad, donde nos permite justamente que todos los vecinos contribuyentes no tengan que estar por ahí realizando tránsito por distintos lugares de la ciudad y poder concentrar todo en un solo lugar. Así que la verdad es que estamos muy contentos por haber logrado esta posibilidad. Y bueno, Campo Grande con una expansión importante en los últimos tiempos, estamos con aproximadamente 20.000 habitantes, con un sector productivo bastante amplio, tenemos 46.000 hectáreas que contemplan justamente nuestras localidades, las cuales 10.000 tienen yerba mate y 6.000 tienen té. Comienza la reserva paranaense, así que la verdad que estamos en un trabajo integral para el cuidado en todo sentido de nuestra localidad y para el crecimiento. ¿Y cómo es la actualidad de este municipio de Campo Grande en cuanto al estado de los caminos, de la producción? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 1.700 kilómetros de caminos rurales en los cuales un gran porcentaje está cubierto, seguimos trabajando estos últimos tiempos, nos ha golpeado muchísimo lo que es la cuestión climática con las copiosas lluvias que tenemos, que destruye ampliamente los caminos, se vienen haciendo trabajos integrales y bueno, hemos llegado casi al 80% en el transcurso del año pasado y este ya reparando justamente los caminos cerrados, así que la verdad que es un trabajo intenso, gracias a Dios hemos logrado reequiparnos y bueno, implementar un 123,41% de bienes de uso, o sea, ampliar nuestro parque vial en el tiempo que me ha tocado la administración comunal y bueno, seguir siempre trabajando y apostando a la cuestión de la cultura agraria, de la tecnología y bueno, fomentar nuestro parque industrial que ya lo hemos logrado la inscripción en el RENPI para posibilitar un crecimiento industrial y dar más posibilidades de trabajo a nuestros vecinos. Este es un momento muy difícil para muchos municipios con precios del gasoil que están muy arriba, es un insumo fundamental para el arreglo de los caminos, por ahí con fondos que no llegan tan fluidamente de nación, fondo de la soja que se perdió el año pasado, ¿cómo viene llevando adelante toda esta situación de Campo Grande? Bueno, la verdad que fue un golpe duro, ¿no es cierto?, no solo para el caso de Campo Grande, sino para muchos municipios, pero la quita, o la suspensión del fondo solidario, fondo sojero, como por ahí nosotros lo denominamos, nos ha costado mucho a cada uno de nosotros, hoy cargarle combustible a una niveladora son 10.000 pesos por día, o sea, son varios equipos los que tenemos que estar trabajando, lo que sí nos permite la buena administración y poder no tener deudas, nos permite ir trabajando en forma cauta, diría yo, ¿no es cierto?, para poder cumplir con toda la exigencia. ¿Están al día con temas sueldos? Sí, sí, nosotros gracias a Dios siempre hemos logrado, ¿no es cierto?, el pago de sueldos antes del primero, desde que estamos llevando adelante la administración, y bueno, cuidar esa cuestión, no ampliar la planta personal, lograr justamente de que podamos cumplir con los servicios que exige el Campo Grande, si bien siempre falta, pero estamos trabajando, hemos logrado un trabajo en conjunto con cada uno de los vecinos, que en un año hemos hecho 86 cuadras de cordón cuneta, cordón cuneta con el pedrado, veredas en algunos sectores, y bueno, con la participación activa y el esfuerzo compartido del vecino, del frentista con el municipio para lograr este tipo de obras que mejoran la urbanización y la trama vial en todo el municipio. ¿Cuáles su juicio son las prioridades para este municipio? Bueno, nosotros en lo que respecta a necesidades es justamente la construcción de viviendas. En el periodo del 2011 al 2015 se han construido alrededor de 500 viviendas en conjunto con el IPRODA, con la Nación, y viviendas con recursos genuinos del municipio. Y hoy la verdad que esta posibilidad no la tenemos, estamos ahora con un convenio muy chico de viviendas, de 14 viviendas, las viviendas rurales sí han tenido una presencia importante gracias a los recursos del gobierno provincial, de rentas generales, que permite justamente la construcción de viviendas rurales, pero sí faltan viviendas en el sector urbano. Nosotros tenemos una demanda importante, Campo Grande tiene una media etaria de 21 años, o sea, somos una población muy joven, con un crecimiento importante. 14 viviendas son pocas. 14 viviendas sí, por supuesto. Bueno, estos son programas nacionales que no permiten justamente lo que nosotros necesitamos y la demanda que tenemos. Pero sí, la vivienda es uno de los factores que más influyen en materia de demanda de nuestra localidad y en la cual nosotros estamos abocados en presentaciones que son importantes. Yo, la verdad que destaco la participación del gobierno de la provincia que siempre está muy pendiente en estas cuestiones, pero bueno, son convenios que se deben realizar con Nación para poder lograr y poder cumplir el sueño de cada familia que se está formando, ¿no es cierto? ¿Cómo es la realidad del sector privado en el campo grande? Bueno, todos sabemos que ha bajado muchísimo los niveles adquisitivos de la gente y esto el sector privado lo ha golpeado muchísimo. Nosotros dependemos mucho de la yerba mate y el té, como te decía. Así que, bueno, estamos ya comenzando lo que es la zafra yerbatera, que esto nos va a permitir, ¿no es cierto?, una mejora en la economía de cada uno de los residuos. ¿La tialera por ahí no está corriendo todo lo bien que uno esperaba? No, la tialera no, por el hecho de que justamente hay muchos rameros, secaderos rameros que están imposibilitados en la venta, se ha cortado la venta, se ha perdido mercado en el exterior y esto la verdad que golpea mucho. Volviendo al tema del aniversario, ¿qué destaca del espíritu de los pioneros de esta zona? Bueno, la verdad que cada vez que hablamos de la cuestión de cómo fue formándose el campo grande y las cosas que han logrado los primeros pioneros que estuvieron aquí fue en el año 1927, después en el año 46 fue la primera comisión de fomento, pero siempre un trabajo integrado de lucha, de crecimiento, de paz y de armonía y bueno, eso es lo que nosotros tratamos de reflejar. Si bien hoy tenemos muy pocos pioneros, justamente por los años que han pasado, pero están sus hijos, sus nietos, sus bisnietos que están aquí y siempre tratamos de elevar la historia para que nos nutra, para que nos conserve y que nos dé la fuerza necesaria para que el campo grande siga creciendo, siga avanzando y se transforme en la gran ciudad que ellos soñaron en un inicio.